Hola a todos en mi, hoy estamos aquí en otro capítulo más de Cookie Run Kingdom, capítulo número 11 y pues para el capítulo de hoy vamos a darle de nuevo a la gacha, tenemos bastantes diamantes ahorrados y sobre todo, algo bastante importante, antes de darle a la gacha, os traigo un cupón que os digo, os traigo como si lo hubiera inventado yo o fuera para mí, pero bueno, yo os voy avisando este cupón simplemente lo he encontrado por internet, me lo habéis pasado muchos de vosotros por Discord y parece que ha salido hace poco y que está disponible hasta el 2 de mayo así que yo simplemente vengo a comunicaroslo y a enseñaros como se canjearía un cupón en Cookie Run Kingdom me comentaste que estuviera bastante atento al tema de los cupones, porque por lo visto este juego pues va mostrando cupones con, bueno, recompensas tipo diamantes, monedas, objetos, en fin, van dando un poco de todo, pero sobre todo diamantes y pues eso, van sacando X cupones cada tiempo, entonces hay que estar atento a esas cositas porque al final son diamantes gratis entonces, bueno, para canjear esto, aquí hay un botoncito que pone cupones, pero esto nos va a abrir el navegador que seguramente abra la misma página que os voy a enseñar ahora, o sea que hay básicamente dos maneras de hacer esto sí, correcto, vale, si le damos a cupones dentro del juego veréis que esto os abre la siguiente página podéis utilizar esta, podéis utilizar la que os voy a poner en la descripción, de hecho es esta literal o sea, aquí os explica cómo se canjea un cupón, o sea, mi idea era, voy a abrirlo porque ya que lo tengo abierto en Google voy a abrirlo desde ahí mejor, a ver, compartir pantalla, ok esto es la página que tenía preparada ya, veo que es exactamente la misma tenemos que poner nuestra cuenta de display aquí y abajo el cupón el cupón es el siguiente, 2022pplschoicety, os lo dejaré también en la descripción, en un comentario fijado para que lo podáis copiar y pegar fácil y ahora, donde pone tu cuenta de display aquí también te explica dónde la puedes pillar, le das al botoncito de la esquina, luego le das a settings, ajustes y luego pues el user info ahí tenéis la información, si yo abro el juego, a ver que abra de nuevo esto, cookie run kingdom voy a poner esto bien, para que no haya bordes ni nada y si no se me ha quedado pillado, a ver, voy a tener que reiniciar quizás ah, está cargando, vale, vale bueno, se ha descargado la memoria, tengo que cargar de nuevo el juego pero bueno, básicamente lo que voy a hacer ahora, y para que sea más cómodo lo voy a meter desde el navegador para que no se esté cerrando el juego pero bueno, es coger mi usuario y meterlo y debería de recibir ya directamente los diamantes así que vamos a ver si lo puedo hacer del tirón ah, y por cierto, le vamos a dar a la gacha de caramela row porque me la quiero subir de rango, así que esa sería la idea pero bueno, vamos a darle aquí, estos settings habíamos dicho y ahora sería, información, user info, creo que es my dev play, creo que es esto, es mi correo en mi caso vamos a probar, pero creo que en mi caso, como me registraré con el correo, debería de ser eso voy a probar y si funciona bien, y si no, pues nada, buscaré otra cosita a ver, compartir pantalla, vale, tenemos aquí el navegador pongo mi correo, claim reward y pongo aquí un mensajito dones, login the game to claim your reward ok, pues en teoría, si ahora cambiamos al juego debería de llegarme, quizás en el correo o sea, de momento aquí no hay nada vamos a darle a claim all es posible que tenga que reiniciar el juego, un momentito vale, ya he reiniciado el juego y correcto, tenemos aquí en el buzón los 3000 diamantes y esto que creo que es Rainbow Cube, esto era la experiencia o esto era radicals new materials required o esto era, ah no, esto es para la gacha de skins, vale, vale, esto era para la gacha de skins bueno, está bien, porque como justo hoy era un capítulo de gacha pues así aprovechamos y tenemos más monedas para gastar, entonces bueno, a ver, antes de empezar con la gacha, básicamente resumen muy cortito de que es lo que he estado haciendo mientras tanto, he estado mejorando los edificios de ganar experiencia porque visteis en el capítulo anterior que conseguí subir mucho nivel del jugador las galletas ahora tienen un nivel máximo bastante alto de hecho creo que no tengo ninguna galleta al nivel máximo al que las puedo llevar básicamente porque no tengo experiencia de galleta para subirlas tanto entonces lo que estuve haciendo es leer un poco por ahí, comentarios en internet que es lo que se recomienda para conseguir experiencia de galleta entonces el primero he subido al nivel máximo que puedo el cookie house me faltan de hecho un par de cookie house por construir que aquí tengo hostia, es que puedo construir 16 y solamente tengo 8 ni me había fijado en eso pues bueno, ahí la verdad que tengo que darle caña de momento lo que me he centrado es en subir de nivel las que ya tenía que de hecho me faltan solamente estas 3 por subir porque las otras las tengo ya al 7 pero vamos, que todavía me queda trabajo aquí y no sé si eso será lo suficientemente necesario o sea, lo suficientemente como para conseguir tanta experiencia como necesito pero bueno, eso era una cosa luego lo otro era la Tower of Sweet Chaos la torre esta básicamente hay que darle mucha caña porque aquí se consigue mucha experiencia y yo he estado medio atascado y no le seguí dando pero ahora sí que estoy ya por el nivel 31 la idea sería aquí seguir avanzando todo lo que pueda y esto por ganar por primera vez te da experiencia y si no, pues siempre puedes repetir niveles te van a consumir llaves que se regeneran cada X tiempo pero bueno, te daría también un poco más de experiencia para las galletas así que entre la Tower of Sweet y un poco lo que he ido mejorando he podido subir un par de galletas más a nivel alto pero vamos, la más alta es esta de nivel 40 y en mi caso, pues puedo subirlos a nivel 42 me parece que es por mi nivel y en el momento que avance un poquito más en el mapa de aventuras es que voy a subir todavía más incluso ese máximo así que, pues eso toca intentar todo lo que se pueda sacar experiencia de todos los sitios aquí del pase, por cierto siguiente nivel me da un poco más de experiencia así que bienvenido es pero bueno, vamos a reclamar la fuente por aquí la podría subir de nivel ahora que lo veo pero justo he puesto a subir las otras cositas así que igual cuando termine una de estas que termina en una hora me pongo a subir la fuente dicho esto, tenemos 26.000 diamantes tenemos bastantes para hacer tiradas en la gacha de momento tenemos por aquí un par de tiradas gratuitas de la Caramel Arrow que la vamos a utilizar y la idea es vamos a gastarnos todos los diamantes en la Caramel Arrow con la idea de subir de rango esa galleta ya que la tengo a nivel 40 y que la tengo incluso bueno, me falta una alma con una más la subo a dos estrellas o sea que yo creo que eso mínimo asegurado está sería muy mala suerte sería que no me tocara ni eso así que bueno las dos primeras tiradas individuales bastante malas por aquí tengo cinco galletas sueltas que vamos a tirar skipeando porque esto aquí aquí suele tocar poquita cosa de momento un par de almas azules una de estas que es un poco pocha otra que también es un poco pocha dos de Goombal bueno son tiradas tiradas que igualmente eran gratis igual me sorprende y me toca algo bueno pero vamos no suele ser el caso y voy a ser cuqui bueno pues tiradas bastante malas está claro que las tiradas estas que te dan gratis no te sale nada en condiciones pero de las tiradas por 10 sí que puede salir bastante cosita así que vamos a darle a a la primera tirada por 3000 diamantes vamos a ver la animación que nos cuenta bueno me cuenta la animación que me va a salir un mojón pero bueno vamos a darle primera galleta del día tenemos Beat Cookie que ya la teníamos pero se puede subir a rango 1 aquí se viene una que posiblemente sea rara sí Night Cookie me mola mucho el diseño de esa galleta de la galleta caballero lo que pasa que ni la he probado o sea esa galleta no he probado que tal está ni ni tiene pinta que vaya a ser muy fuerte como para probarla la verdad que este juego tiene muchas galletas que son de relleno son todas las comunes las raras incluso algunas de las épicas porque al final necesita 5 para luchar y te las apañas con cual casi que la mayoría de épicas que te salgan y si no te sale ya una Anciente y bueno es cuestión de subir esa y poco más pero bueno tengo que mirar a ver si hay alguna galleta de las que son rareza más baja que sea buena para subirla porque sí que son bastante más fáciles de subir de rango incluso requieren menos experiencia pero bueno a ver vamos a darle a Skip segunda tirada de 3000 diamantes no parece que haya salido ninguna animación decente así que no creo que toque nada especial de nuevo Night Cookie el caballero nos ha tocado otras 20 atlas que más tenemos por aquí Wizard Cookie más 20 tiene pinta de que en esa tirada tampoco me toca nada en condiciones no pido mucho o sea mínimo por favor que me toque una un alma de la Caramel Arrows si no me toca ni eso va a ser una porquería de opening pero bueno vamos con la tercera tirada de 10 otros 3000 diamantes por favor dime que la animación nada la animación vuelve a ser malísima no hay asegurado nada de nada en esta tirada Alchemist Cookie por 1 aquí se viene una rara que no sea el Knight de nuevo no en este caso Princess Cookie siguiente Ginger Brave madre mía el Ginger Grave el Anky Y el Cookie es que me están me están tocando hasta comunes tío no me están tocando ni ni callitas raras mira esta no la tengo desbloqueada no me había fijado Pancake Cookie estaría bien que al menos desbloqueáramos alguna por ahí aquí tenemos una rara completa otra vez el Knight Cookie pero bueno o sea cuántas veces me va a tocar este lo que llevamos de día vamos con la cuarta tirada otros 3000 diamantes venga a la cuarta a la cuarta es la buena ahí está vale ahora sí está cocinando la bruja las galletas con amor tenemos asegurado mínimo una épica completa a ver si si es justamente la Caramel Arrow o si desbloqueamos otra galleta tampoco me quejo pero bueno de momento por animación pinta bien Blackberry Cookie tenemos una rara el Avocado Avocado me acuerdo que al principio del juego la empecé a utilizar pero vamos ya me olvidé de ella esta será una común si hay una Bit Cookie la Avocado me olvidé de ella bastante pronto la verdad Ninja Cookie aquí donde se viene algo o bueno será una rara o una épica no esto es un raro ojo Pancake Cookie hemos desbloqueado el mola un montón tío es como el mapache este del Super Mario pero vuela con un pancake como mola es un asesino let's play let's fly pues bueno galletita desbloqueada vamos a ver que más nos traen un Ginger Brave completo gran galleta la mejor del juego claramente aquí se viene otra rara Devil Cookie que la verdad que no sé si me faltará alguna galleta rara por desbloquear porque he desbloqueado ya bastante y me tiene que tocar será aquí en la última aquí 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 se viene la épica asegurada a ver es la Nespresso quizás no esta no esta no la tengo ojo porque la animación está muy guapa Black Racing Cookie ojo porque tenemos nueva galleta no sé que tan buena es esta porque me suena me suena de algo esta galleta pero no sé si me suena porque es muy buena o porque es muy mala de momento por lo que he visto no he visto a casi nadie utilizar galletas que tengan este estilo de ambush de asesino espero que esta sea buena pero bueno está bien es una galleta más desbloqueada ni tan mal desde luego mejor que las otras tres tiradas así que venga vamos con la quinta tirada dime por favor que también le das amor perfecto esquipeamos que ya la he visto muchas veces esta animación Pancake Cookie Soulstone por 3 tenemos galleta rara también por aquí Adventurer Cookie ahí tenemos a Indiana Jones tenemos Ninja Cookie un Ninja Cookie creo que era eso pero le he clicado muy rápido Clover Cookie que no lo había visto nunca pero veo que la tenía ya desbloqueada la Princess Cookie por 2 Blackberry Cookie a puntito de subir de rango más el Cookie y aquí aquí viene aquí viene la épica épica o quizás Ancient me he mal acostumbrado no esta es la Caramel Arrow ya me conozco la animación de memoria y esta es vamos casi que del tirón os lo digo Caramel Arrow ahí está así ya cuando llega a esa parte donde tira con el arco ya me la veo venir pero si ya la musiquita y todo la empiezo a reconocer pues bueno 20 almas que sumamos de la Caramel Arrow con esto la podemos subir a rango 2 y no sé que tan caro es el rango 3 pero bueno supongo que mínimo 40 o 50 veremos ahora así que vale esta tirada bastante bien nos quedan 11.000 diamantes los gasto todos aquí supongo que sí o sea ya que estoy habré que intentar llevarse la Caramel Arrow lo más alta de rango posible antes de que quiten su gacha vale esta tirada pinta a mala así que la vamos a esquipear la animación y aquí tenemos Devil Cookie yo creo que aquí no me va a tocar nada también tengo que decir los últimos episodios llevamos una una racha de muy buena suerte increíble o sea no quiero hacer mucho spoiler por si alguno no lo ha visto pero vamos nos ha tocado entre épicas un sentido de todo muchísimo para lo poco que llevo jugando yo creo así que en este vídeo espero poca cosa vale vamos con la siguiente tirada de por tres y veo que me voy a quedar a poco no sé si va a por ahí algún sitio para para rescatar diamantes vale otra tirada mala si es verdad que aquí me están tocando muchas tiradas malas ha abocado Cookie por 20 si le doy si le doy a skip ah vale digo aquí ha brillado un poquito vale pero no 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 ha brillado un poquito pero en un par de almas de una que por lo menos no lo tengo desbloqueada así que poco a poco vamos a ir desbloqueándola creo que si le doy a skip me salto todas las animaciones y se ve el resultado final lo que pasa es que así pierdo un poquito pierdo un poquito la gracia y el hype de ir viéndolo poco a poco pero bueno a ver para ser una tirada que tenía mala pinta ya por la animación del principio más tres almas de un personaje que no teníamos y vamos por lo que por ahora es la última tirada aunque espero poder conseguir diamantes vamos a darle skip voy a probar si le doy a skip vale si si le doy a skip a tomar por saco todo aquí está todo lo que me ha tocado pero bueno me ha tocado una caramela arrow y el resto pues bastante malo joder si que si que está mala la tirada esta y bueno pues no me quedan ya diamantes aquí me voy a esperar para tener suficiente como para hacer tiradas juntas mejor aquí le voy a dar a skip me ha tocado una épica bien y no tenía esa el resto normalitas y aquí new treasure old pigrim slot y última tirada por cinco de los tesoros tenemos esta que es rara épico era la mejor rareza o había rareza legendaria ya ni me acuerdo épico raro común ah si si épico es es lo más raro que veo que ya me he encontrado unos pocos tengo tres tesoros épicos no está mal vale pues tesoros completados vamos a esto a climear el coso este gratuito y tengo también aquí no me había no me había fijado pero tengo 1500 monedas de esto que me recomendáis vosotros que me canje con estas monedas porque entiendo que lo mejor será pillar almas de alguien que sea buena de todos estos épicos no sé si la caramel esta es la caramel no esta es la black racing que me ha tocado ahora hombre podría pillar de la espresso son 15 almas gratis con lo que tengo ahora mismo acumulado tendría que mirarme alguna tier list por internet quizás si no la pumpkin pie también sea buena pero si yo creo que lo mejor es coger un épico que sea muy bueno y subirlo de rango si no es eso sería desbloquear a alguno que no tenga pero vamos ahora mismo a ver desbloquear nuevos personajes no está mal pero la verdad que tampoco le veo el beneficio o sea no le veo el beneficio mega directo como para invertir en eso vale y tenemos por aquí la nether gacha también ahora le vamos a hacer unas tiradas quiero reclamar todo lo que hay por aquí regalo mensual justamente no son diamantes no va a haber diamantes en ningún sitio tío a ver nether gacha ven aquí vamos a hacer es más la nether gacha igual me queda a nada de hacer una tirada extra en fin vamos a ver tampoco tampoco pinta bien la nether gacha aquí suele salir basurilla y la verdad que no pinta mucho mejor de todas formas la nether gacha me parece que es igual que la normal o sea tiene la misma pool de galletas solamente que cuando llegas a 250 ah mira estas nuevas ray cookie solamente que cuando llegas a 250 tiradas pues bueno te dan el el dark cacao o mira cocoa cookie desde luego me ha salido un pelín mejor que alguna de las otras 250 dark cacao garantizado en 250 tiradas quedan 23 días yo la verdad que creo que no llego me extraña que llegue creo que esto fácil tampoco es sin pagar porque no creo que te regalen así como así una galleta ancient en plan por hacer tiradas y ya está o sea me refiero por hacer tiradas te lo dan pero que no creo que sea gratis o free to play el hacer mira aquí hay 30 diamantes el hacer las 250 tiradas vale pues con esto tenemos diamantes van a hacer una tirada más y perfecto a ver sería gacha cookies y vamos con la última tirada del día por favor que sea esta buena de momento con todos los diamantes que llevo gastado vale vale las está cocinando con amor de momento con todas las tiradas que llevo en verdad que solamente hemos tenido dos épicos completos y un par ahí de de almas sueltas si aquí me tocara otra caramel arrow cookie sería perfectísimo porque con eso creo que la subiría a rango 3 pero bueno vamos a ir viendo ninja cookie tenemos épica tenemos galleta épica y a ver cuál es ancient no es y es una caramela row señores es una caramela row y creo que con esto la vuelvo a subir de rango vale vale pues ya está yo ya de aquí de aquí de este opening de este vídeo salgo contento porque creo que ha merecido la pena 70 almas que tenemos ya aquí acumuladas en total quizás no me llegue para la para el siguiente rango no lo sé porque 40 es que no sé si cuesta 40 o 50 aquí esta por ejemplo cuesta 50 pero no me acuerdo no me acuerdo cuántas estrellas la tengo pancake cookie aquí tenemos una rareta no es una común ninja cookie y me parece que poco más gustar lily devil cookie y wizard cookie bueno pues última tirada esta ha sido creo que en cantidad de épicos no está mal sobre todo en cantidad de caramelarro que era un poco lo que estábamos buscando no sé si aquí está caramelarro es que le he dado varios vistazos a estas almas que claro como no pone el nombre no lo reconozco bien o sea la mitad de las galletas por la cara me parecen un poco iguales o sea yo aquí no la veo yo creo que no está es que me parece esta pero no porque esta es la black racing o sea ya me he equivocado como tres veces porque no el resto no se parecen en nada no pues no parece que esté la caramelarro ahí quizás la añaden en el futuro y no sé si se te guardan esas monedas para las siguientes gachas serían cosas que tengo que ir investigando pero bueno simplemente vamos a aprovechar subimos de rango esta la vamos aquí a promote y vamos a ver si nos llega para dos promociones de momento primera promoción dos estrellitas sube el poder la vida ataque y defensa y no me llega no bueno pues para promocionar a tres estrellas serían 50 y tengo 40 lo bueno que me queda muy poquito o sea lo bueno es que me queda muy poquito esas 10 almas yo creo que las puedo ir sacando tengo que mirar también si quizás en el world exploration hay algún sitio donde venden de la caramela porque por ejemplo aquí dan de la strawberry crepe o sea hay varios sitios que dan almas épicas aquí hay otra que no sé cuál es raspberry cookie pero de momento no me suena no me suena haberla visto me acordaría vamos a ir al episodio 3 a ver qué hay si es que me deja clicar claro world map de momento por lo del mundo oscuro voy por aquí por el mundo 3 aquí de momento que yo vea pues está este que es el que parece como una especie de espía luego más adelante esta creo que es la pastry cookie y aquí me parece que esta es la asesina o sea que de momento en el mundo 3 no parece que haya no parece que haya la tipa esta pero bueno la verdad de momento no estoy avanzando en la aventura principal estoy avanzando más en el modo oscuro con la energía que voy gastando básicamente porque como por mucho que avanza en el mapa de aventura en la historia principal subo demasiado al nivel de jugador pero no tengo experiencia para las galletas pues he decidido desacelerar un poco por esa parte centrarme en el modo oscuro que te deja farmear almas de galletas épicas y pues por ahí voy desbloqueando todo lo que puedo y si veo que alguna de ellas es muy 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 buena pues le dedicaré un poquito más de energía en farmearla y bueno gente bueno gente pues hasta aquí el vídeo de hoy me atraganto espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente adiós y ¡Suscríbete al canal!